Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas Si estás aquí, no es por casualidad Seguro que hay algún mensaje para ti Comenzamos con solteros, solteras, divorciadas, viudos Personas sin una relación sentimental, sin pareja Vemos tema economía, trabajo Vais a tener trabajo estable, no os va a faltar el trabajo También vais a colaborar con otras personas para hacer cosas diferentes Os vais a asociar con alguien, os vais a juntar con alguien Para hacer un nuevo proyecto, una colaboración, un pequeño negocio, algo Pero va a ser una colaboración muy efectiva, va a ser buena Porque no es que se vaya a dar algo muy deprisa De que vayas a ver mañana los resultados Pero sí que va a ayudarte mucho a tener unos ingresos nuevos y diferentes Pero te vuelvo a repetir, no es algo que eso lo vayas a ver mañana manifestado en tu vida Los que os dedicáis a hacer compra, venta de artículos o de casas que tengáis tipo inmobiliarias Colaboréis así con este tipo de acciones Esto va a ir de maravilla Esto va a ir de maravilla Porque viene como un despegue Un despegue profesional financiero increíble Y te dicen que seas sensato, que seas sensata con los ingresos Porque van a ser grandes los ingresos Y que esos ingresos los cuides y los inviertas o los reinviertas con inteligencia Ahora mismo la situación que muchos estáis atravesando es una situación preocupante y de inquietud Tienes mucha inquietud por el tema económico Te preocupa mucho la economía, los ingresos, tener ingresos y también el trabajo Son momentos de que hay preocupación Hay bastante agobio y preocupación Eres una persona que te vas a salir con la tuya No es que te vayas a salir con la tuya Es que tienes ese poder para conseguir todo lo que te propongas Pero propóntelo porque muchos a lo mejor no se lo proponen No quieren salir de su zona de confort, a contactar con gente, a hacer llamadas, a ir a este sitio, al otro Movimiento Cuando nos ponemos en movimiento las cosas empiezan a surgir sí o sí Pero hay que ponerse en movimiento La energía tiene que estar en movimiento Y eso es lo que vamos a atraer a nuestra vida Hay un nuevo comienzo para muchas personas Hay un nuevo comienzo de trabajo Infinidad de oportunidades se te van a presentar también Que muchos os van a pasar desapercibidos y muchos no os vais a dar cuenta Porque hay que estar muy vivo y muy consciente de cada cosa que se mueve Como digo yo, de cada cosa que se menea Pero ahora mismo se va a quedar atrás ya mismo esa situación complicada Nuevas relaciones vienen, nuevas amistades y nuevos contactos llegan Nuevos contactos, a ver si se saben aprovechar esos nuevos contactos Bueno, ahora vemos tema sentimental Pues muchos vais a hacer realidad vuestro sueño Cada uno sabrá que sueño tiene y con lo que sueña Pero muchos os van a hacer realidad Os hablan aquí que tus deseos se van a hacer realidad Viene una etapa feliz Venías arrastrando cosas, cosas, cosas del pasado Situaciones, vamos a ponerles negativas Situaciones negativas que venías arrastrando Pero todo eso está como que se está depurando Se está depurando Vas a conocer personas nuevas Estáis en esa fase De estar haciendo nuevos contactos Lo mismo que en el tema trabajo Pues nuevos contactos Es época de nuevos contactos De nuevas amistades, de nuevos amigos Muchas cosas nuevas en la vida Muchas nuevas, porque esto son etapas Cerramos una etapa, acabamos una etapa Damos un giro de 180 grados Y otra cosa mariposa Vas a tener que tomar decisiones Tú ahora mismo estás contactando a través de internet Estás teniendo comunicación con varias personas Pero al final te va a tocar tomar alguna decisión Porque con varias personas a la vez No se puede estar uno comunicando Porque luego viene la confusión Tú vas a dejar una situación atrás Tú dentro de un tiempo Tú vas a caminar para adelante Y vas a limpiar, a sanar, a dejar atrás Una situación que no te conviene Y la vas a dejar atrás Vas a tener química, vas a tener algo Y no tardando mucho con alguien especial No es nadie que venga a contactar contigo del pasado Son nuevas personas Que estás ahora comunicándote Y van a ser nuevas personas Las que van a estar dentro de esas opciones Que tienes para decidirte Pero a veces es un problema Tener que decidir porque hay varias opciones Todo el mundo no va a tener varias opciones Esto no puede resonar a todo el mundo Porque cada persona es un mundo Esto es algo general Vale, llega la conexión Llega algo nuevo A través de, bueno, pues A través de amistades A través de un círculo de amistades O de actividades que tú realizas A esa persona la conoces así Así la vas a conocer a esa persona Y llega con mucha fuerza Llega que te va a zarandear Como se suele decir Con mucha fuerza Una sorpresa Eso te va a llegar por sorpresa En una reunión En un evento Algo que tú vas a asistir O que estás haciendo Actividades Pues a través de eso Vas a conocer a una persona Y va a haber muchísima conexión Y va a ser una relación romántica De las de siempre Bueno, vamos Tema Economía Y trabajo para las personas Que sí que están en una relación A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Hay que afrontar miedos Y fortalecerse un poquito Porque a lo mejor la situación Te ha dejado un poquito débil Cuando hay falta de trabajo Hay falta de dinero Cuesta mucho trabajo Tener la moral alta Cuesta mucho trabajo Estar en positivo Cuesta mucho trabajo Tener las energías Altas Muchos tenéis que hacer un traslado Os vais a tener que trasladar De donde estáis residiendo Actualmente Hay viaje Viaje Esta situación No te preocupes tanto Por la situación que estás viviendo Porque Esto te hace tener malestar Y como he comentado Las energías se nos empiezan A A distorsionar Como digo yo Cuando estamos en negativo Porque en realidad Es que no se puede estar muy positivo Cuando no tenemos los recursos suficientes Ni para subsistir Eso entra dentro de toda lógica Pero Te dicen Concéntrate Concéntrate en lo que quieres conseguir Y pon el foco en lo que quieres conseguir Ten claridad Ten claridad De lo que quieres De las metas que quieres alcanzar De lo que quieres obtener De tus sueños Ten claro Pon el foco Porque cuando nos enfocamos en algo Eso se expande Para bien o para mal Si nos enfocamos en algo negativo Eso se va a expandir Se va a hacer más grande Así que Hay que enfocarse En Cosas positivas Y hacer como una planificación Planifica un poco Lo que quieres para tu vida Donde quieres estar Que quieres conseguir Muchos vais a empezar Próximamente Una nueva formación Unos estudios Vais a estudiar en algo Y además Vais a obtener Una ayuda Para esos estudios Una subvención Una beca Algo Pero os financian Nos ayudan Esa formación Esos estudios A ver Otros vais a tener Un futuro muy próspero Y muy estable Y super brillante Os vais a sentir Poderosas Y poderosas Porque vais a hacer Algunas transacciones económicas O inversiones Algo vas a hacer Que tu futuro financiero Profesional Va a ser todo un éxito Vas a tener Muchos recursos económicos Mucha entrada de dinero Puede que ser Que hagas Alguna Compres Vendas algo Pero viene Un cambio Brutal Ni te lo imaginas Ni en sueños Te lo puedes llegar A creer O a imaginar Bueno Vemos tema sentimental Ahora Bueno Dicen que tienes Que tomar decisiones Desde el corazón Si tienes que tomar Alguna decisión Que la hagas Desde el corazón Porque claro Donde están Los sentimientos Con la razón Es distinto Vamos a ver Vamos a ver Tienes que tomar Decisiones Es momento Parece ser De tomar Decisiones Te hablan De que ahorres De que ahorres Que puedes necesitar Esos ahorros Para hacer Algunos Cambios En tu vida Comunicaciones Cambios Importantes Cambios Grandes Cambios Que se van a producir Rápido Que vienen Rápidos Esos Cambios Vienen Esos cambios Rápidos A ti ha habido Algo En estos momentos Que tú estás Desilusionado Disilusionado Con una situación O con tu pareja O con la situación Que estáis viviendo De pareja Tú tienes Una desilusión Tú te has Desencantado Te has desilusionado Y es como que Quieres partir Quieres marchar O quieres dejar La relación Parece ser Que el desencanto Y la desilusión Viene Viene Por temas De familia Por temas Familiares Pero Hay un desencanto Y tienes que tomar Una decisión Te está costando Muchísimo Tomar la decisión Es muy complicada La decisión Que vas a tomar Es muy difícil Pero Tómate tu tiempo Algo se derrumba En esta relación Para Comenzar Algo nuevo Y diferente Pero Desde luego Tú vas Si no lo estás Padeciendo Ya Vas a tener Una desilusión Un desencanto Porque parece ser Que tu persona especial O ha estado Haciendo Anteriormente No Hablo de ahora Anteriormente Tiempo atrás Cosas A tus espaldas O te ha engañado O ha tenido Actitudes Raras Diferentes Eso no quiere decir Que eso se haya terminado Y que las cosas Cambien Y vengan Momentos diferentes Pero Esta persona Ha tenido Una actitud Contigo De actuar Por detrás De verdades A medias También Pero Aquí Es como que No ha salido El tema De que haya Terceras personas O infidelidad Lo que más Está marcado Es el tema De familia Puede ser Que venga Por ahí El tema Por tema De familia Pero Tú ahora mismo Vas a tomar Una decisión Pero no te precipites En las decisiones Pero tienes que tomar Una decisión Cada uno En su situación Actual Lo que esté viviendo Dentro de su entorno De pareja Sabrá A qué se refiere Esto Y a qué Tema Se refiere Bueno Pues esto es lo que tenemos Espero que te haya podido Aclarar Alguna situación Bendiciones Y te dejo Toda mi paz